En una jornada interinstitucional encabezada por la alcaldía de Ibagué, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Rural, Bavaria, Cortolima y el Ejército Nacional, se realizó una limpieza del río Alvarado que transcurre por la Comuna 7, específicamente los barrios Pacandé, Villa Suiza, La Meda, Limón, Calucaima y Leididí, evidenciando una gran cantidad de residuos sólidos contaminando el río. Por eso, desafortunadamente la falta de conciencia ciudadana genera que todas nuestras fuentes hídricas permanezcan en estado de alta contaminación. Se retiraron, por ejemplo, electrodomésticos, televisores, colchones, empaques de comida, animales muertos, bolsas, todo tipo de plásticos y enseres que las personas inescrupulosas consideran que deben ir a parar a los ríos en lugar de hacerles una efectiva disposición. Por supuesto que se trató de vincular a la comunidad, generar una conciencia, una educación ambiental para evitar que esto siga ocurriendo y se hizo este retiro de varias toneladas de escombros que estaban contaminando el río. Nosotros seguimos haciendo el llamado a la comunidad para que desde los hogares y desde los colegios, desde todas las instituciones se pueda generar conciencia entre todas las habitantes que rondan las diferentes fuentes hídricas de nuestra ciudad para que evitemos contaminarlas, evitemos arrojar allí los escombros, no son botaderos, no son escombreras, sino que definitivamente son fuentes que además surten de agua a otras comunidades y que definitivamente requieren estar en buenas condiciones, en condiciones saludables para que presten el servicio ecosistémico que tiene que prestarle a la comunidad.